No sé si prepara el bimbo ¡Venga, venga que te damos! ¡Venga la mano! ¡Venga! ¡Venga la mano! ¡Venga la mano! del Rockman Compudencia, pero no me encanta Pedro Rubio. El Salvador Rubio es en el programa de la Comunicación de la Comunicación. Es difícil, es difícil. Gracias por ver el video.